También constituimos una mesa de trabajo por la diversidad sexual. Chile necesita avanzar para terminar con los estereotipos y la discriminación. Hace unos días aprobamos acá en el Senado, en general, el proyecto sobre filiación de hijas e hijos de personas del mismo sexo. Tenemos que seguir avanzando en leyes como el matrimonio igualitario, que es una exigencia de una sociedad moderna.